Las necesidades de las familias hoy son muchas necesidades de asesoramiento y el asesor tiene un papel cada día más importante. Cada día más importante porque cuando las cosas son difíciles, como son difíciles hoy, el asesor es más útil y porque tiene que tener una relación muy concreta con su banco. Sí, aquella persona que te asesora en los asuntos económicos para sacar máximo beneficio. Alguien que pretende venderte el producto sin que tú asumas que es demasiado el riesgo que te está ofreciendo. Contra más información tengas, pues con más seguridad podrás hacer las cuestiones que pretendas. Lo que sí ha existido y quizá todavía existe ha sido una especie de fiebre en el que todo el mundo se atrevía no solo a opinar, sino a tomar decisiones en campos que realmente no eran los propios. Te incita mucho a especular o a invertir en activos un poco con riesgo, que es en el fin lo que ha provocado esta crisis. Pero si tienes un asesor no muy especulativo que sabe que solo quieres ahorrar para tu pensión, cuando te jubiles, para acumular tu pensión, pues puede serte útil. Uno de los grandes problemas ahora mismo en el mundo de la inversión es la insatisfacción generalizada con las inversiones y el mercado está evolucionando mucho y planteando muchas alternativas a la relación tradicional del inversor con su entidad financiera. De hecho, yo a la economía española la veo como un atleta que tiene buen músculo, pero al que de pronto le ha fallado el riego sanguíneo. Pero en la medida en que la economía de la eurozona salga adelante, y lo hará, lo hará a mediados, en la segunda mitad de este año, la economía española veremos que saldrá y saldrá con fuerza. El consejo es acabar con el sistema neoliberal y un sistema más equitativo de sociedad, como puedan ser los países nórdicos, por ejemplo, el sistema islandés, en el cual los ciudadanos deciden sobre su propio futuro y no las entidades financieras. Controlar el gasto y probar de diversificar los riesgos. Yo creo que no hay un empuje suficiente para las empresas para que puedan generar trabajos estables para jóvenes. No somos nada competitivos con respecto a Europa en general. Más recortes nosotros creo que no podemos. Más bien tendrían que ser los políticos y los estados y las empresas, las grandes multinacionales, bajar su nivel de beneficios y repartir esos beneficios con los que los provocan, con los que los consiguen, que son los trabajadores. No pregunte usted lo que América puede hacer por usted. Pregunte usted lo que usted puede hacer por América. En cuanto no hagamos esto y estemos pendientes de la subvención como parte de España, del Ebro... Oh, yo lo que quiero es una subvención. ¿Qué subvención y qué leches? Hay que trabajar. Yo trabajé cuarenta... cuarenta y ocho años. Once meses y trece días. Así me jubilé hace diez años. Coño, pues hay que trabajar, 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 trabajar y trabajar. Coño, pues hay que ir a la ATA 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 ATA. Pues de 21 años, lo que trabajan con su equipo. ATA 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 ATA. ATA 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 ATA. Gracias.